¿Qué misterio tendrá la noche que me animo a soltar la voz? ¿O será que solito canto por el gusto de ser canto? ¿O será que solito canto por el gusto de ser canto? Los recuerdos también se acercan a la rueda junto al fogón Y se me hace bien la cerquita la que agita mi corazón Y se me hace bien la cerquita la que agita mi corazón Lo mismo la cruz del sur que destella en la oscuridad Soy cantor de la noche entera y he venido para cantar Soy cantor de la noche entera y he nacido para cantar ¿Cómo se van a estar pujadas, hermano?